¡Suscríbete! Me paro la quina, me aprieto la 641 Pues si frena la patrulla a correr como Foregan Hola reptiliano, estás hablando con el humano Que tiene en la mano la batuta del rap urbano Esta navidad no has comido jamón serrano Te has comido los huevos del falso dominicano Oye, qué bacano suena esto Mamá huevo, si no te abuso mucho es porque en el fondo te llevo Los raperos nuevos tienen que respetar a los viejos Y los viejos deberían apoyar más a los nuevos Oye, Pedro, mejor retirate con dignidad Que lo tuyo es la política, no batalla de rap Si quieres hablar del espacio podemos hablar De una patada en el culo te mando a Andromedad, coleguita Te voy a partir si no te quitas Empiezo a pensar que eres masoquista Dices que me creo latino, soy de orcasitas Si hablara de España con orgullo diría que soy fa... Y te voy a dejar ahí, manín La gente fuerte We're not even talking about the game, the actual game Yo, 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 no, yo ¿Serio? We're talking about practice, man Nah, yeah When you come in the arena And you see me play Palas y estu-si, no caigo ni el loli Perros lucen villanos de cómic Voy con canarios, voy con los dummies Pero nos matamos como buku y broli El plumas abierto y el cristo por fuera Escuchando rap con el celular oreja Le pido filmarnos y fijo me deja Me da cabeza dentro en la ranchera, loca No, 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 en serio Ya, ya Jersey retro, G de los nineties No hace frío, va con el shiesti Baño en los cones, estampados en Paisley La pongo en Prada, la saco de Jamie Voy con las cabras, llámame Hayley Con mi funk en mía, putos son muy güey Ya, sí, es de San Pedro de Macorí Pero ahora vive en Madrid Me caso con ella y le den a los grifes JBL, escuela del patín Y el niño te roba escuchando a la crim Por yuki, nano, choco de guayabir Mi gata en bata bebiendo esta berin Ya, 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 ya Cada año en Moscú Manía ruena, San Fernando, bro Con el cobra So, 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 so Estoy sacando oro del cobre Pa' ver si salimos de pobre Estoy sacando oro del cobre Pa' que se cae en el sobre Estoy sacando oro del cobre Pa' ver si salimos de pobre Estoy sacando oro del cobre Pa' que se cae en el sobre Gracias por ver si salimos de baños